Hola amigos, bienvenidos aquí a mi segmento de arte en Conestilo. Hoy tenemos una artista invitada, venezolana, muy interesante a su trabajo. Ella trabaja la escultura, la cerámica y la pintura, Ana Carolina Moreno. Acompáñenme a conocerla. Ana, ¿cómo estás? Hola, Clarita. Muy bien, cuéntame cómo estás trabajando aquí y qué estás haciendo. Bueno, esta es una escultura que voy a hacer en Play. Estoy empezando por el rostro y bueno, mi nueva serie es la serie de los Stats. Cada figura tiene una expresión diferente y bueno, van horneadas varias veces y son hechas por etapas. Primero dibujas la cara, el rostro. Primero dibujo el modelo completo y luego más o menos voy arrancando pensando, ok, aquí voy a colocar un rostro, aquí va a salir una mano, aquí va, y en base a eso. Pero el rostro como tal no lo dibujo, sino en el mismo clay lo trabajo. Ahora mismo en un segundo se hace un rostro. A veces ponemos una mano como que estuviese saliendo la cara del mismo clay, de la escultura. Vamos a ver otro de tus trabajos. Ana Carolina, esto pertenece a tu colección de cerámica, ¿verdad? Sí, es mi colección de mosaicos. Mosaicos. Se pintan, luego van horneados y después de esta primera horneada que ya le damos un tono de la base, entonces hago diferentes diseños para darle un toque así como rústico antiguo, esa es la idea. La idea mía es como el ser humano como está acotado dentro del mundo, dentro de la naturaleza. Todo tiene que tener un límite, una regla, una norma, siempre tiene que estar pendiente de qué es lo que está pasando para ver si puede ser él mismo. Esta es la serie de los mulatos. Esto es mixed media, es pintura mezclada con escultura, ¿no? Entonces tenemos la mezcla de los dos medios de arte. Yo pienso que todos los viajes siempre te van a enriquecer en la parte escultural. Yo tuve la oportunidad de estudiar un semestre de arquitectura, lo hice en Alemania, y luego me especialicé en desarrollo de áreas marginales en Indonesia. Y gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Un placer. Gracias.